Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Pilares, W227 WGDL 93.3 FM, Aguadilla, WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Bienvenidos a la Hora del Grito, con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras. Y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí, en Radio Grito, desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito, con Julia Bello. Saludos, 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 muy buenos días, suelten la sombrilla. Ay, señor mío, empezamos la Hora del Grito bajo lluvia. Qué clase de aguacero grande está cayendo ahora mismo en toda la región. Digo, yo diría que todo Puerto Rico. Y estamos, como quien dice, agradecidos de Dios porque que muchos pueblos han estado sin agua. Y esta agua va a traer bastante, bastante solución a muchos pueblos que no han tenido agua porque, pues, por la situación de la sequía que hemos estado enfrentando. La tierra viviendo por el agua y el Señor enviándola. Bienvenida a La Hora del Grito. Mi nombre es Julia Bello. A través del 1200 AM, el 93.3 FM, 92.1 FM HD4, a través de nuestra página de Internet, radiogrito.com, de nuestra aplicación de celulares móviles, donde quiera que tú estés. Si estás fuera del alcance de la señal de nuestras emisoras de radio, a través del Internet nos pueden escuchar. También Puerto Rico y Radio. Tenemos una hora de grito bien interesante porque aquí hemos estado viendo todos y cada uno de aquellas personas que han estado ya certificados para la aspiración a las diferentes posiciones en estas primarias que se están prácticamente empezando. Y una de las personas que queríamos entrevistar, porque hemos escuchado mucho, hace tiempo que yo estoy viendo unos signs en las carreteras con una fotografía, y yo digo, pero ¿quién es él? ¿Quién es él? Pues mira, él se llama Juan Luis, y por sobrenombre le dicen Pochi. Y vamos a hablar con Pochi porque él tiene una aspiración para ser el representante del Distrito 22. Saludos, saludos, Pochi. Sí, buenos días, Julia. Primero, gracias a Dios por permitirnos estar aquí, y gracias por la invitación que me hiciste, y saludos a tu radio audiencia y a todos los que nos ven por las redes sociales. Ahí te estoy viendo, caramba. Cuánto lamento que no estés aquí personalmente, aunque déjame decirte que está cayendo un aguacero, pero un aguacero que casi hay que buscar una yola para entrar acá. ¿Dónde tú estás? ¿Está lloviendo? Sí, sí. Teníamos múltiples compromisos de trabajo, pero gracias por la invitación y próximamente estaremos allí contigo en persona. Es un placer para mí tenerte en la Hora del Grito, en el día de hoy, y uno de los motivos por los cuales te quería tener, como he tenido a otros invitados, y de paso hago un paréntesis a aquellos que están corriendo por en la primaria, de diferentes, no solamente del Partido Novo Progresista, del Partido Popular Democrático también, porque esto no es cuestión de partidos, sino de hombres y mujeres que tengan la intención de servirle a Puerto Rico en los diferentes lugares donde pueden hacer algo por Puerto Rico, y el interés mío, darle a conocer a estas personas. Y nosotros nos sorprendimos cuando vimos tu nombre, no te conocía Pochi, yo quiero saber dónde naciste, saber de ti, que el pueblo te conozca, Pochi. ¿Te dicen Pochi desde niño? Pues mira, Julia. ¿O porque el nombre de Juan Luis se va con esto, con ese sobrenombre? Sí, mira, mi mamá me dice que mi abuelo me decía Pocholo, y de Pocholo quedamos en Pochi. La mitad de Puerto Rico es el que me conoce, me dicen Pochi, y a veces ni siquiera me nombran por Juan Luis. Así que ya estamos bien acostumbrados. ¿Dónde tú naciste, Pochi? Mira, yo nací en Aguadilla, mi papá es de Quebradilla, y mi mamá es atunteña. A los cuatro años, pues nos vinimos a vivir acá juntas, y desde ese entonces, pues he estado viviendo acá en la zona montañosa, toda mi vida en adjuntas. Estudié en el colegio de Mayagüez, agronomía, y luego que me casé, pues me vine a vivir a Utuado, y actualmente vivo en el barrio Ángeles de Utuado. Un saludo a toda la gente linda de Utuado. Esta estación de radio llega como una pedra a Utuado. Así que saludo a todos, todos y cada uno de los que viven en Utuado. Bueno, pues tú has recogido la isla, lo que falta es que me diga que has visto unos años en el viejo San Juan. Bueno, por lo menos, mira, soy agrónomo, soy un servidor público. Por los pasados 30 años, gran parte de mi vida la he trabajado en San Juan. Llevo cerca de 35 años militando en el Partido Nuevo Progresista. Y para darte un poquito de historia, así bien rápido, comencé como agrónomo de área, visitando fincas para el otorgamiento de incentivos, ¿verdad?, y subsidios en la zona de Adjuntas y Arecibo. Luego me dieron una oportunidad en el Concilio de Crédito Agrícola para el otorgamiento de préstamos agrícolas. Eso fue en el área de Mayagüez y estuvimos allá trabajando en Mayagüez. De ahí, pues me dieron la oportunidad como director regional en lo que era la Corporación para el Desarrollo Rural en la región de Las Marías, donde allí se trabajaba con la construcción de canchas, centros comunales, carreteras, puentes, entrega de materiales a personas de escasos recursos y la construcción de los acueductos non-prasa, que son los acueductos que están fuera de acueductos y alcantarillados. Luego trabajamos con una... nos dieron un permiso para trabajar en el Ombudsman, trabajamos como investigador de pequeños negocios allá en la oficina del Ombudsman y después de la oficina del Ombudsman en la administración de de Luis Fortuño, pues nos dieron la oportunidad de trabajar como director de Bienes Raíces en la Autoridad de Tierra de Puerto Rico y de ahí, pues, llegamos a ser director ejecutivo durante la administración de Luis Fortuño. Luego, en el 2017, pues me dieron la oportunidad el exgobernador Ricardo Rosselló de dirigir la Autoridad de Tierra del 2017 al 2020 y ahora en la administración de Pedro Pierluisi, pues me dieron la oportunidad de administrar la DEA, que es la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y allí estuvimos hasta hace cuatro meses que tomamos la decisión, ¿verdad?, de aspirar al Distrito 22. Tienes una vasta experiencia por lo que me estás diciendo y la pregunta obligada a una persona que tiene una preparación como la que tiene y la experiencia que tiene, Pochi, ¿qué te motiva a ti a ser representante del Distrito 22? Uno de los distritos más difíciles para ser representante, porque los fondos que tiene esa Cámara de Representantes para este distrito son pocos y es un distrito sumamente precario, muchas necesidades y ahora le han agregado un pueblo más. dime exactamente con este background que tú tienes y la experiencia que tienes, ¿qué te ha motivado tú correr en esta primaria para ser el representante de este distrito? Sí, mira, nuestro distrito está pasando por un periodo de reconstrucción donde necesita experiencia, compromiso y más que eso conocimiento para unir esfuerzo y voluntades y poder ayudar a que se resuelvan los problemas que tiene este distrito. Yo tengo un compromiso bien, bien serio y de mucho respeto con la educación, con la salud, con la seguridad, con el turismo, con la infraestructura que son nuestras cajeteras, el acceso de agua, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos mayores y sobre todo con la agricultura porque este distrito es un distrito agrícola. Aquí hay que mantener a los pequeños y medianos comerciantes donde continúen ampliándose y se pueda fomentar la creación de nuevos empleos donde principalmente los que ya están y los jóvenes que se están levantando pues tengan la oportunidad de brindar un servicio y que se queden aquí en el distrito y no se nos vayan. Yo soy de los que pienso que tenemos que unir el gobierno central, los municipios, obviamente la legislatura para lo que estamos aspirando y las entidades comunitarias para que todos juntos hagamos un equipo y podamos ayudar a esta zona que te voy a dar un ejemplo cuando se afectó por los eventos atmosféricos todos estos que mencioné se unieron y llevaron alimento, llevaron equipo de primera necesidad, se arreglaron caminos, se arreglaron puentes y por qué esperar a que ocurra este tipo de eventos para poder ayudar y para hacer equipo y buscar ayudas que ayuden a esta zona. Así que yo pienso que toda esta experiencia que tenemos de 30 años de haber trabajado en ADEA con 200 millones de dólares ayudando a todos los pequeños y medianos comerciantes pues nos ponen en una posición de que podamos ayudar en el distrito y todo esto que te mencioné pues me motivó a aspirar al distrito 22 que como dijiste ahora incluye Ciales y son pueblos como te dije agrícolas. Aquí hay más de 30 mil personas que dependen indirectamente de la agricultura. Así que básicamente todas son mis motivaciones para mejorar este distrito. Ahora mismo hablando de la agricultura que es un tema en Puerto Rico que no se debe dejar de mencionar porque esta es una isla señores aquí no se produce prácticamente nada de lo que nosotros en cantidades consumimos y lo poquito que se produce se tiene que cuidar los agricultores cada día más o menos no hay ayuda para los jóvenes no tan interesados en trabajar en la agricultura y estas son cosas que nos preocupan pero grandemente pero hay otro tipo de agricultura que se está levantando y veo empresarios que han tenido gracias al Señor unas ayudas federales para ampliar su negocio que le han dado hasta placas solares a todos ellos en qué área de la agricultura tú entiendes que nuestra zona del distrito 22 tú podrías traer unos cambios mira esta zona es cafetalera y mucha gente piensa que la industria del café pues va en picada jóvenes recientemente han tenido demasiado interés en meterse a este negocio por el aumento que ha habido en los coffee shops para hablarte de por ejemplo en fomentar cooperativas agrícolas recientemente la liga de cooperativas como mencionaste del gobierno federal a través del USDA pues han destinado una inversión como de 27 millones de dólares por los próximos cinco años para establecer alianzas estratégicas entre cooperativas organizaciones agrícolas y la universidad para poder implementar prácticas de avanzada que nos ayuden a nuestros empresarios a maximizar su operación y lidiar contra los aumentos de los gastos operacionales que en los últimos tiempos han sido grandes yo recientemente este el programa de lo que es subsidio salarial que es el programa que el que el que el obrero verdad que trabaja en la finca el dueño de finca le reembolsamos el 50% de lo que paga pues este año vi que habían sobre 20 millones pues pues son iniciativas que hay que continuar impulsando en esta zona para traer perdóname porque si tú me estás hablando que este año hay 20 millones para reembolsarle a los agricultores eso es solamente en el programa de subsidio salarial ok por ejemplo para darte un ejemplo el departamento de agricultura tiene cerca de 47 millones de dólares anuales para ayudar a nuestros agricultores pero varias de las cosas que verdad que queremos hacer por ejemplo te voy a dar un ejemplo bien bien clave es este el programa este de lo que era fincas familiares donde en esta zona montañosas hay cerca de 18 mil cuerdas que nosotros podemos rescatar y uno de los nortes verdad que yo persigo como presidente de la comisión de agricultura porque yo voy a ser el próximo representante del distrito 22 y voy a reclamar la comisión de agricultura porque mire Julia zapateo a sus zapatos y un agrónomo para la comisión de agricultura tenemos ahora mismo un representante ausente con muchas ganas de trabajar pero con poco conocimiento de lo que es la agricultura y por eso este distrito desde la legislatura está ausente y eso es una de los del norte que yo persigo me estás hablando de 47 millones de dólares que se le se le se le han otorgado al departamento de agricultura para la agricultura en esta isla de 100 por 35 señores estamos hablando de mucho dinero que se ha estado haciendo con ese dinero hasta ahora pues mira uno de los uno de los grandes logros de esta administración es que se ha aumentado a nivel regional las ayudas para los programas de inversiones por ejemplo usted quiere hacer un rancho de hidropónicos pues el departamento a nivel a nivel regional le da el 50% hasta 12 mil dólares o sea que un agricultor un pequeño agricultor que no tiene que ser agricultor bona fide pudiera en una región se le pudiera dar una ayuda hasta de 12 mil dólares para un rancho que vale 24 mil ok lo único que tiene que equiparar el resto se le da la mitad eso es así eso es así y una persona que está escuchando ahora mismo y que está tomándose una sopita de fideo con salchichón y una bolita de mofongo para variar con esta lluvia que nos está escuchando dice caramba ese es mi sueño donde rayos puede esa persona ir para que le digan la verdad que lo ayudan de verdad porque te voy a decir algo yo conozco montones de personas que quieren hacer algo pero no saben no están desinformados y es una de las cosas que yo quisiera que el gobierno sea cual sea que esté dedique tiempo para informar a la ciudadanía las diferentes formas y maneras de cómo llegar a los lugares donde lo van a orientar la forma para ellos por el amor de Dios hacer su sueño realidad si mira Julia este todo el que quiera iniciar un proyecto agrícola puede ir a las oficinas verdad del departamento de agricultura en la región donde esté ubicado su pueblo en adición a eso puede entrar a la página de internet del propio departamento donde ahora se han destinado cerca de cuatro millones de dólares para que cualquier persona entre y pueda hacer un perfil si tienes una finca puedes hacer un perfil y puedes tener toda la información para para participar de los programas que tiene el departamento aquí hay una gran oportunidad por ejemplo los otros días vi a unos muchachos jóvenes agrónomos que que hicieron una corporación sin fines de lucro se llama Tecnosev que están yendo por por la finca verdad y por las áreas a orientar a las comunidades a orientar a la gente de los servicios y los programas que tiene tanto el gobierno federal como el gobierno estatal para promocionar la agricultura una de las cosas que yo quiero hacer ponme en contacto con esos jóvenes para traerlo acá y y hablen y ayuden a mucha gente a través de este programa seguro y una de las cosas que queremos hacer como representantes es que podamos en en cada uno de los pueblos que vamos a representar hagamos una oficina donde podamos tener una persona con vasta experiencia y que pueda coordinar verdad con estos grupos todas y cada una de las ayudas a las cuales podemos solicitar y podemos ser orientados para que de momento escuchamos una una es por el mal tiempo que de momento te escuchamos Pochi como que la voz se te va así este en lo que me estás diciendo ahora mismo acaba de pasar eso y son bajones de luz que hay en muchas áreas ahora mismo aquí nos están dando bajones de luz y estamos nosotros trabajando con energía eléctrica este y no tenemos ningún problema porque quizás donde está Pochi hay uno que otro bajones de luz y por eso este se escuchó mal lo último que me dijiste ¿me escuchas perfectamente tú a mí Pochi? porque no lo escucho ok ahora te escucho lo que me decía al final ¿qué me decías al final de la conversación? lamentablemente estamos confrontando problemas con el audio de internet y entiendo que debido a la lluvia gracias al señor por lo menos la luz no se ha ido para tener que prender la planta porque todavía nosotros estamos con planta pidiéndole a Dios porque podamos tener nuestras placas solares en un momento dado y próximamente quizás Dios nos sorprenda con una gran bendición porque se está hablando de muchos proyectos que se están dando para ayudar a muchas personas con las placas Pochi ¿me escucha correctamente? yo creo que él me escucha pero yo a él lo escucho intermitente ajá ¿y qué hacemos amor? vamos a probar ¿qué me dices tú? vamos a tener una oficina ok en coordinación con el municipio ¿sí? Julia me escucha ahora si te escucho bien te estoy escuchando bien hello se me fue del aire se me fue del aire Pochi ajá se me fue del aire y estamos esperando a ver si lo reconectamos otra vez la entrevista está súper buena porque lo que estoy escuchando de de esta entrevista de Juan Luis Pochi ¿me escucha? ajá ahora te escucho Pochi hay una que otras intervenciones y es por como estábamos diciendo estoy aquí Julia discúlpame muy bien muy bien este en la situación de la lluvia eso esto iba a pasar y gracias a Dios que por lo menos llevamos unos minutos este hablando sin problema pero ahora ahora volvemos otra vez a retomar la conversación Pochi adelante si si pues te decía que dentro de lo que queremos hacer en la en los pueblos que que vamos a representar es tener una oficina con el municipio donde podamos tener una persona que conozca de propuestas federales que conozca de todas estas ayudas para que pueda tanto ir a las comunidades como recibir gente para que puedan orientar de todas las ayudas federales estatales que existen ok me estás hablando Pochi que de tu ser elegido este como representante en estas primarias y si sales en esta primaria en primer lugar y el pueblo te da la oportunidad de ser el representante del distrito 22 tú pondrías en cada pueblo una oficina para que haya una persona para orientar y ayudar a los agricultores es lo que tú me estás diciendo eso eso es así Julia eso es así ahora mismo hay muchas propiedades que están en desuso de los propios municipios o del gobierno central y una de las iniciativas vamos a estar conversando con los alcaldes con el gobierno central para tener una oficina en cada uno de los pueblos que vamos a representar dime una cosa Pochi este qué cosas tú puedes ver en cuanto a lo que se ha estado haciendo en el distrito que tú entiendes que falta por hacer mira Julia nuestros adultos mayores hemos estado en en estas caminatas verdad en esta hablar con nuestros líderes con nuestros alcaldes este muchos adultos mayores solos que necesitan asistencia social necesitan educación necesitan compañía y para darte un ejemplo nosotros aquí nos olvidamos de tantas entidades sin fines de lucro que hay recientemente estuve compartiendo con una con una entidad que le da trabajo a adultos mayores para que se sientan útiles acompañados llena una cosa tan sencilla como llenar bolsitas para árboles de cítrico ellos también le enseñan a estas personas a injertar así que de nuevo yo voy a ser legislador a través de la ley 173 hoy se proveen dinero a nuestros legisladores para que ayuden a estas entidades sin fines de lucro y yo no veo que los que están presentes pues estén dando esa batalla para ayudar a este sector la ley 173 me acabas de mencionar ayuda a las instituciones sin fines de lucro para poder dar un servicio a la comunidad este de dónde salen estos fondos y cuántos fondos tiene esa ley mira la ley 173 lo que hace es que del código del IBU viene una porción de dinero que va directamente a una de las agencias de gobierno y ahí equitativamente todos los legisladores reciben fondos todos los legisladores que son por distrito escucha eso los mochilitas de amor no yo yo no yo no te puedo decir específicamente qué cantidad es obviamente los senadores reciben un poco más de dinero que los representantes pero ahí mensualmente van fondos que el legislador que esté de turno sea representante o senador pues pues tienen fondos para ayudar a estos sectores y a estas entidades para dar un servicio sea un servicio a la ciudadanía como compra de equipo de primera necesidad y de esos mismos fondos también pueden ayudar a la construcción de cajetera la entrega de vales de materiales para mejorar este este una residencia de una persona de escasos recursos y vulnerable que lo necesite así que de nuevo yo soy de los que pienso que no es simplemente tener voluntad aquí además de voluntad hay que tener conocimiento hay que tener experiencia para saber dónde están los recursos y cómo podemos utilizar esos recursos para ayudar a nuestra gente la cámara de representantes en este cuatrenio a igual el senador ha tenido mucho que desear en muchas situaciones que han estado ocasionando de hecho lamentablemente entre personas del mismo partido ¿qué opinas tú de cómo ha estado trabajando la cámara de representantes y el distrito 22 en este cuatrenio? mira el distrito 22 durante este cuatrenio el problema que ha tenido todos sabemos tenemos una cámara que no es del gobierno que está en el poder y muchas veces hay muchos buenos proyectos para esta zona montañosa pero lamentablemente no tenemos allí quien nos defienda yo soy de los que pienso que tenemos que pedir un voto íntegro por el PNP para que en las próximas elecciones tanto el gobierno que esté en el poder en el ejecutivo esté en el legislativo y eso es lo que perseguimos para que todos estos proyectos que queremos impulsar pues se puedan aprobar y podamos ayudar a nuestra gente dicen que cuando el río suena es porque piedra trae y el río sonando cantando me dice al oído pues que el candidato a la cámara de representantes del distrito 22 Juan Luis Pochi es una persona que tiene muchos buenos donantes gente de económica que te va a estar respaldando eso es cierto ah mira este el otro día me me tumbaron un rótulo y ya desde que inició mi campaña yo creo que han sido más de 10 ok y se para se para una señora de aquí del barrio Ángeles que yo lamentablemente no conocía y tú sabes lo que me dijo Julián me dijo mire aquí tiene 25 dólares para que vuelva a comprar un rótulo y lo ponga ahí porque si hay personas ¿verdad? que no quieren seguir la ley pues yo veo que usted tiene todo el impulso para volver y montar un rótulo y seguir con la ley pues aquí está nuestra ayuda así que yo yo conozco demasiada gente eh todo el que quiera donar a mi campaña bienvenido sea usted busca el negocio Pochi 2024 y puede hacer la donación que usted quiera ahí tienen y de verdad yo sé de la que opino que las elecciones las primarias se ganan no tumbando rótulos sino yendo a la zona a votar y además de eso trayendo un mensaje al pueblo de que se está trabajando o que se tiene deseo por trabajar para concluir esta entrevista Pochi quiero hacerte una pregunta porque esta para mi es medular existe un mercado familiar Pochi hay una queja en toda parte no solamente en la montaña donde quiera que el mercado familiar está que van con los cupones y salen con una bolsita que le sale un queso un pote de miel de abeja que todo lo que que vende ese mercado familiar es sumamente alto y yo he estado hablando de esto de que supervisión hay que se está haciendo para que no no le tumben los chavos a nuestra gente que tiene necesidad se nos fue Pochi que pena con esa esa pregunta tan buena mira a ver si lo agarra otra vez porque de verdad ahí está Pochi me escuchaste me escuchaste oye 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 se escucha intermitente vamos a sacarlo en lo que en lo que mira a ver si lo consigue bien para volverlo a tener y concluir con esa pregunta porque es sumamente interesante que a ti a mí me me interesa porque yo conozco mucha gente y sobre todo gente bien humilde que son las que van y hacen una fila descomunal van a pie mucho y salen envenenados diciendo mira para allá un pedacito de calabaza un aguacate un paquete de café una botellita de miel de abeja las cositas que compran allí carísimas señores carísimas que ni en el supermercado las compran así que yo entiendo que si vamos a lo tengo ahí ajá Pochi me escucha si estamos aquí estamos aquí muy bien yo entiendo Pochi que la persona que le dan una tarjeta para ir a ese mercado familiar señor es una persona que tiene necesidad porque el que no tiene necesidad no va a ir a hacer una fila de dos horas bajo el calor para llevarse una bolsita con un paquete de café un pedazo de de calabaza un pedacito de ñame tres plátanos un paquete de café y que le tumben todos los chavos la tarjeta si mira Julia este que buena pregunta una de las cosas que que queremos hacer es uniformar que las personas que los agricultores que van a vender ahí tengan los mismos mercados todos los meses con lo de los precios hay que diferenciar que toda la semana hay un grupo dentro de de los mercados que va a los supermercados y hacen una diferencia en precios de lo que es importado y de lo que es de aquí de Puerto Rico obviamente lo que es de Puerto Rico los productos que son de Puerto Rico pues son un poquito más caros y de eso estamos conscientes pues son productos cosechados aquí son productos frescos y por eso muchas veces hay gente que van a los mercados y dicen adiós que la piña que están vendiendo aquí es bien cara y el supermercado está en otro precio y es que realmente tienen que verificar si la piña es de aquí y la que están comparando en el supermercado pues no es de aquí y va a estar allá a menor precio pero definitivamente hay un proceso para el agricultor que le cobre de más a una persona hay unos inspectores que tienen que hacer un informe y tienen que sacar ese agricultor de los mercados familiares nosotros no podemos este lucrarnos ¿verdad? desde el menos desventajado y así que yo condeno a todo el que haga eso tiene que estar fuera de los mercados familiares y eso se está haciendo eso se está haciendo eso se está haciendo hay inspectores tanto del departamento de agricultura como del departamento de la familia obviamente tenemos que ver que allí puede haber en un mercado donde hay sobre dos mil tres mil personas al mismo tiempo pues pueden haber dos o tres inspectores que es bien cuesta arriba poder atender a todo el mundo siempre en los mercados familiares hay una mesa donde cualquier persona que entienda y que vea un gestivo que se le cobró de más puede ir a esa mesa para que haga su reclamación y esa reclamación tanto del departamento de agricultura como el departamento de la familia tiene que atenderla por reglamento muy bien bueno este me he pasado un poquito del tiempo por la este interferencia que hemos tenido de la señal debido a el agua este Pochi de verdad que para mí ha sido un gran placer poder tener contigo esta conversación tan interesante porque realmente lo que le importa al pueblo es ser ciertamente interesante y una de las cosas que el pueblo siempre está queriendo es saber qué están haciendo las personas que están trabajando y que fueron elegidas para trabajar y qué proponen aquellas que dicen que van a hacer lo mejor y es por eso que te estoy haciendo esta entrevista en el día de hoy para mí es un gran placer haberte tenido espero que pase por nuestros estudios y tenga tu programa y la gente pueda escuchar todas las propuestas para que al fin y al cabo al final de los días que pasan volando en estas primarias que ya pronto estarán muchos con el lápiz en la mano escogiendo el candidato escojan el mejor gracias por darme la oportunidad Pochi gracias gracias a ti Julia y a todo el público y aprovecho la oportunidad para invitarlo a mi página de Facebook donde Julia estamos recibiendo comentarios propuestas inquietudes de la ciudadanía porque a fin de cuentas cerca de 30 propuestas que nos han enviado increíblemente jóvenes de este distrito son los que nos dan la esperanza para continuar y próximamente antes de de la primaria yo voy a estar haciendo un anuncio de varias de esas propuestas que queremos para este distrito excelente excelente y a todos ustedes que nos están escuchando hemos estado haciendo esta entrevista a Juan Luis Pochi Juan Luis Pochi es agrónomo una persona con una vasta experiencia en trabajo de hecho en el día de mañana vamos a tener a Lombusman aquí en la hora del grito y también el trabajo en la oficina de Lombusman este y el propósito por el cual lo hemos invitado como a otros más que ya han pasado por aquí y otros que van a pasar es que usted amado radioescucha amado este amigo que nos está viendo también a través de nuestra página de internet y de facebook que usted querido escoja al final del día lo mejor para Puerto Rico y es por eso que hay que oír estos programas específicamente no es cuestión de política porque la política es el arte de gobernar pero al fin y al cabo cuando usted escoge un político no lo coge porque tiene la cara bonita ni porque tiene un cuerpo bonito usted lo coge porque esa persona tiene buenas ideas y está lo suficientemente preparado para hacerle bien a esta islita tan hermosa en la isla del Cordero de Dios hasta mañana y muchas gracias por esta oportunidad y nos veremos mañana en una hora del grito junto a Lombus Man chao gracias Pochi esta emisora sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito el medio que te lleva se ayudan a saber hacia el ábre eh todo loco con suerte todo el widely